Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a la pantalla de Paris TV. El placer de saludarlos como cada día de lunes a viernes a las 13.30 y a las 20.30 con este microinformativo de Luján en Noticias para conocer las principales novedades. Antes de arrancar, el feliz día para todos los empleados de comercio en este 26 de septiembre. Muchos de los negocios, sobre todo de la zona céntrica, sin actividad en esta jornada de martes por ser el día del empleado de comercio. Anoche, en el recinto del Consejo Deliberante, se llevó adelante un plenario por obras públicas. Fue pedido por concejales del Frente Renovador y del Partido Justicialista a partir de la denuncia de los reclamos de vecinos de distintos barrios. Llámese Open Door, por las roturas que ha presentado la avenida Cabred, que fue hecha hace muy poquito y ya tiene que ser nuevamente arreglada. También vecinos de Los Laureles, de Villa del Parque y, en este caso, del barrio Lanuse, reclamando por una obra que no está siendo realizada o que no fue hecha ya porque se ha finalizado, tal como se anunció. Los vecinos del barrio Lanuse se acercaron al primer piso de San Martín 550. Estuvo el funcionario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del municipio, Marcelo Gutiérrez, e intercambiaron opiniones. Vamos a escuchar primero la palabra de una vecina y luego la contestación de Gutiérrez. Es triste, es triste poder ver una obra que no llega a su fin y que termina también damnificando a otros terceros que en su momento no lo estaban. Es muy fuerte, es muy difícil, es lo que dice el vecino, ustedes tienen que ir y verlo. O sea, porque una cosa es que yo venga y se los diga, que vengan y les diga que están perdiendo agua potable, cuando nosotros pasamos todos los días por ahí, cuando digo que las cunetas están a cielo abierto y que ni siquiera las bocas de tormenta están más o menos protegidas para que la basura no ingrese a esos canales de agua que hicieron. O sea, hay un montón de cosas que yo no soy una ingeniera, una arquitecta, pero son cosas que uno ve, que uno ve todo el tiempo. Lo del arroyo, el arroyo no está limpio. Y yo la juventud pico, yo hace 12 que vivo ahí y les vuelvo a decir que la única vez que vi el arroyo limpiarse fue cuando estuvimos inundados después de dos días, porque no querían ingresar una máquina. O sea, hay cosas que se sienten como lo que dice él, una mentira. Yo no quiero usar a nadie de que se roba la plata, pero lo cierto es que cuando vimos la publicación, la leímos, estaba escrita, que ahora vengan y me digan que no alcanzó la plata. Yo lo que entiendo, y perdónenme por mi ignorancia si no es así, es que cuando yo leí lo que ustedes publicaron, era lo que estaba programado como un presupuesto de lo que iba a ser y lo que iba a suceder. Entonces, cuando veo que eso no sucede, es que estamos acá. O sea, es como que siento que me están mintiendo, por eso estamos acá. Y vuelvo a reiterar lo que dice él, es muy fácil hablar. Es muy difícil vivir donde se vive. Y es muy difícil, en este caso, que no me tocó inundarme, ver a mis hijos si no se inundaba. Y no poder mejorarle su calidad de vida. Entonces, estamos acá para que eso se mejore. Ustedes no me pueden decir a mí ahora que no me alcanzó la plata. Porque si no les alcanzó la plata, nosotros tendríamos que haber sido los primeros en enterarnos. El procedimiento está muy claro. Y no hace falta que me crean a mí. Ustedes están en la libertad de hacer una denuncia penal en la fiscalía, y nosotros cuando tenemos la fiscalía, si ustedes no lo entienden. O sea, usted está todo muy claro. Ustedes dicen que no hay falsedad de documento público. Ustedes en el boletín oficial publicaron que la obra se hacía con cordón cuneta y con alcantarillas. Yo lo escuché, ahora quiero ir contestando todas las partes. ¿Me responde esa? Sí, por supuesto. Yo no sé si aquella más falsedad ideológica o qué es. Yo no me encargo de publicar nada. Entonces, a ver, como esto fue mutando el proyecto antes de la apertura, puede ser que cuando se abrió la licitación haya quedado por error la misma gacetilla original. Ahora, yo no manejo la prensa, ni sé de qué se estamos hablando. Cuando habla de falsedad ideológica no lo entiendo. Y del cartel que está puesto en la entrada del barrio. Yo lo que veo es una cosa, que yo soy la vecina que vive en ese barrio. No, quizás el error fue mío en no haber corregido la segunda publicación. ¿Se entiende lo que digo? Eso puede haber sido un error mío. ¿Y los carteles? No, el cartel se originará. Pero vos entendés lo que yo digo. O sea, yo entiendo que vos me digas que eso no es... Bastante claro. Gutiérrez, el secretario de Obras Públicas, dice yo no soy el responsable de lo que el municipio difundió a través de su área de prensa, ni tampoco soy responsable del cartel de obra. Ese típico cartel que todos, realmente todos, siempre muestran, exhiben y cuelgan. Yo no soy responsable de lo que se difunde, ni de lo que dice el cartel, sino de la obra que se hace. Bueno, cuestionable. Por cierto, se difunde una cosa y se hace otra. Ese es el reclamo de los vecinos en el mejor de los casos. Si es que uno quiere no pensar demasiado mal y creer que en el medio han sucedido otras situaciones. Vamos a seguir desgranando con el correr de los días lo que ha sucedido en este plenario porque han sido varios los reclamos y también muchas las respuestas. A algunos los puede satisfacer, a otros no. No, pero les iremos mostrando a lo largo de esta semana cómo desde un sector se expone una mirada y cómo desde otro se trata de dar respuesta, en este caso, por parte de los funcionarios de la municipalidad. Damos vuelta a la página y hablamos de rugby. El sábado se dio una gran victoria del Duján Rugby Club que sueña con mantenerse en la categoría. Le ganó al último, le ganó al Asalle y quedó a dos puntos de Atlético Chascomús y a cinco de Banco Hipotecario en pos de la salvación a cuatro fechas del final. Compartimos lo mejor en este compacto. La orden del árbitro, la batalla inicial, ya compartimos en rugby. La batalla de Pares TV, Canal 32, de la TDA, ya están jugando. Ya suelta y juega de manos, Lautaro Santucho sume dos crown. Pelota interceptada, pelota recuperada. Esto puede ser trae de Luján Rugby Club. Y van para afuera, y van para afuera. Trae, trae de negro de Marco. Trae de Luján Rugby Club. Pelota interceptada en la salida de la Asalle. Exprimió. A fondo está jugada el equipo lujadense. Line para Prisci. Va pasado para Ferran, que ya trae para Dapia. A ver Luján con el juego de manos, con Brancato, van para afuera. Con Josi Bombe, solo para afuera, solo para afuera. Josi Bombe que se la guarda. Va a ser trae de Josi. Josi, 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 Josi. Gran corrida de Josi Bombe. Hermoso trae del fullback. La orden del árbitro. La salida está ahí Salas. Sigue en rugby, en pares TV. Sigue la acción de la Asalle. Luján Guillermo, para ahí con los forwards. Cambia de lado, con Brancato, van para afuera. Con Josi Bombe. Solo para afuera. Pisó para adentro Josi Bombe. Trae. Trae de Luján Rugby Club. Pisó para adentro Josi Bombe. Otra vez la velocidad, la explosión. El número 15. Otro buen trae de Luján. Que quiso ir por la izquierda. Cambió para la derecha. Soran por todos lados. Buena cintura de Josi Bombe. Que lleva el nuevo trae. Santucho para meterla en juego. Este es crown del equipo local. Buena empuje de Juan, que la puede recuperar. Y va con el capitán, con Petty Grue. Apoya a Petty Grue, sí. Apoya el capitán. Apoya Santi Petty Grue. Que se desprendeó por afuera. Avantó la embestida. Denta que es verde y blanco. Y con una mano apoyó en el gol de la Salle. El scram para la Salle. Se va acabando el partido. La oportunidad es para el equipo local de... Amotar su primer try. Avanza con... El scram con el Moll. Trae pedales para la Salle. Petty Grue tomó una pelota arriba. Infernal. Terrible pelota tomada arriba del capitán de Luján. Queda con Brancato. Suelto para Paisán. Zafo va Paisán. Va Jere. Va Jere Paisán. 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 Sí, sí, sí. Jere Paisán. Jere Paisán. La top ahora en su máxima expresión. Venga a taclear, dice Paisán. Yo seguiré de pie. Dice Jere Paisán. Que mezcle la velocidad y potencia. Zafó de un tacle. Zafó de otro. Zafó de otro más. Y apoyó bajo los palos. Try de Paisán. Pero finalmente... El árbitro del encuentro marca el final del partido. La Asociación Lujanense de Lucha contra el Cáncer está organizando de cara a los últimos días de octubre la décima caminata Prevenir es Vivir. Nos acercamos a su sede de la calle Ituzahingó para hablar con la presidenta Cristina Monjes que de esta manera nos anticipa lo que es la caminata. Usted ya se puede inscribir. Ella nos da todos los detalles. Ya estamos programando octubre. Nuestra caminata de Prevención es Vivir 2017 y este año festejando los 10 años. 10 años de caminata. Este año va a ser exclusivamente caminata. No hay carrera. Va a ser una fiesta realmente ese día. Les recuerdo que va a ser el domingo 29 de octubre a las 9 de la mañana. Todas las familias, los niños. Queremos que realmente sea masivo esta asistencia por estos festejos de los 10 años de esta prevención que llevamos en nuestra institución. Así que los invitamos y que todos se acerquen. Se pueden inscribir con la remera que sale durante el mes de septiembre 200 pesos si tienen derecho al kit, regalitos y la remera incluida. Y después en octubre 250 para colaborar con la institución. Y también quien no quiera la remera se puede inscribir con 80 pesos. Lo que pedimos sí, por favor, que estén inscriptos porque hay un recorrido, una caminata, nosotros tenemos que tener un seguro. Hay una responsabilidad civil así que todos deben estar inscriptos. Hay distintos lugares para inscribirse. Acá en nuestra sede, en Itusengo 862, también está el gimnasio Mubán, frente al Club Latense, todo el día inscribiendo. Y por supuesto, un comercio deportivo de Luján como es Dinámica Deportes, que año a año nos acompaña en la inscripción. También ellos están ahí presentes en el horario de comercio para poder inscribirse. Y nosotros agradecidos con lo que conseguimos. Ahora hay que mantener, hay que mantener un ecógrafo, el seguro, toda la responsabilidad que eso significa y el funcionamiento. Sí, nosotros esta carrera, perdón, esta caminata que nos permite a nosotros, por el evento tan importante, sostener a lo largo del año todas las demás campañas. Esta es una institución que tiene muchos gastos fijos y justamente el que se haga este evento nos permite a nosotros mantener la institución, permitir hacer otras campañas gratuitas y también comprar equipamientos nuevos. No será como el ecógrafo, que es tan importante, pero nosotros tenemos después las campañas de prevención de cáncer de pulmón, de piel, y todo eso tiene su aparatología especial. Si bien es una institución que tiene 53 años, ha crecido muchísimo. Desgraciadamente, por esta enfermedad tan silenciosa y que ha parecido, pareciera que es mucho más estos últimos años, pero no es así. Lo que pasa es que hay que hacer prevención. Ya lo decía su fundadora, ya en 1920, Elena Larroque de Rofo, que es su marido médico, estaba tan preocupado por esta enfermedad y ella pensó que se podía hacer prevención. Y realmente es así. Si uno previene con un control anual, un PAP al año, una mamografía al año, una ecografía para las chicas jóvenes de mamas, es importante y podemos prevenir. Lo mismo con la piel, colon, pulmones, que hacemos los cursos para dejar de fumar acá en esta institución. Es decir que hay mucho para hacer y para prevenir, justamente. De lunes a viernes a las 13.30 y a las 20.30 nos reencontramos con este microinformativo de Luján en Noticias y los fines de semana, en el mismo horario, Romina Fernández los acompaña para hacer el resumen con lo más destacado de la semana en la pantalla de Párez TV. Se mantienen informados sábados y domingos también por el canal 32 de la TDA. Flandria perdió su segundo partido consecutivo. Compartimos repercusiones de lo que fue el 1-0 en el Carlos V ante Agropecuario en la voz de su técnico, Sergio Gómez. Bueno, Sergio, ¿qué primeras sensaciones del partido intentaron ir con todo en el tramo final? Mucha bronca. Otra vez en un partido injusto no nos llevamos nada. La verdad que da mucha bronca. Pero bueno, no queda otra que aceptar la injusticia y seguir metiéndole para adelante. Esto es así, es fútbol y a veces no gana el que se lo merece. Después de la chance más clara del partido, la de Seba Matos, abren el encuentro con una pelota parada. Sí, sí, sí. La verdad que no hacen el gol de una jugada de pelota parada, que bueno, ese es uno de los fuertes nuestros, la verdad. Pero bueno, hay que estar tranquilos, seguir trabajando como lo hicimos siempre y nada, aceptar a veces las injusticias que esto es fútbol y hay que seguir trabajando. Bueno, decidieron mover hoy en la mitad de la cancha el ingreso de Iván Ramírez para soltar más a Milton Zárate. ¿Qué es lo que buscaron con ese cambio? Yo creo que buscamos un poco más de equilibrio, de hecho lo tuvimos. Me parece que fue el que más recuperó Ramírez y para que Milton pueda recibir más liberado. Me parece que por momentos se logró y me parece que fue uno de los puntos altos Ramírez. Bueno, la polémica de la tarde fue el agarrón a Pablo Bueno en el área. ¿Cómo la vieron? Ahora ya está, no sé si fue penal, yo estoy lejos, no puedo opinar sobre eso, pero bueno, estoy muy lejos. Da la sensación que sí, pero estoy muy lejos. Ellos no tuvieron situaciones de riesgo, igual que el partido pasado. En el primer tiempo no habían pateado al arco, hasta el penal en Gualeguachú. Y hoy la misma situación, no sé qué jugada de riesgo tuvieron como para llevárselo a tres puntos. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, esto es fútbol y hay que aceptar la que toca. Sergio, ¿cómo se encara lo que viene? Charla, seguir trabajando, seguir ajustando, hay muchos apellidos nuevos. Es lógico que el equipo tiene que ir engranando. Sí, sí, de la única forma que conozco, como lo hemos hecho cuando tuvimos 17 partidos invictos. Trabajando, tratando de que el funcionamiento cada vez sea mejor. Ahora tenemos unos días para llegar y tratar de llegar de la mejor manera a Madrid. No, esto es así. Es la que toca, hay que aceptarla y hay que seguir trabajando para que cada día se juegue mejor. Sobre el final, invitarlos a darse una vuelta por pares tv.com.ar Se viene el agua, pero irá mejorando el miércoles y otra vez alguna posibilidad de precipitaciones para lo que será el cierre de esta semana. Muchas gracias. Nos reencontramos a cada momento con las novedades más importantes en el orden local. ¡Gracias!